Cuando te conocí, de ti me enamoré Y de ayer y hoy, a tu lado, soy feliz Mil gracias por hacerme tan feliz Mil gracias por hacerme tan feliz Toma mi corazón, te lo regalo Mil gracias por hacerme tan feliz Mil gracias por hacerme tan feliz Como un rayo de sol, mi amor Yo te amo, y te amo con todo mi corazón Yo te amo con todo mi corazón Toma mi corazón, te lo regalo Mil gracias por hacerme tan feliz Mil gracias por hacerme tan feliz Toma mi corazón, te lo regalo Mil gracias por hacerme tan feliz Mil gracias por hacerme tan feliz Mil gracias por hacerme tan feliz Mil gracias por hacerme tan feliz